¡Ay, amé! ¿Por qué no pariste un hombre? ¡Pero con dinero, hijo de su puta madre! Por todas las ofensas que me aceptó A cambio del dolor que me quedó ¡Cántale con ganas! Con las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Con canto no hay reproche que no duela Se puede envaldecir o bendecir Con música la luna es de verdad En la canción que le hace tarde ¡A salir! Quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol Que ellos están Te han de bailar Padre hoy en adelante Yo soy marco Solo cartas marcadas Padre hoy en adelante Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta a ti Te haré poder 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 De la vida